Con un moño negro en el brazo en señal de luto por los asesinatos de comunicadores que se han registrado en lo que va del año en México, reporteros, camarógrafos y fotógrafos acompañados de autoridades estatales conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión, quienes al final encendieron una vela en memoria de las voces que las armas de alto poder han acallado. Al mismo tiempo, con un mensaje plasmado en una lona, activistas de los derechos humanos pidieron al gobernador su intervención para frenar la represión en contra del periodista lagunero Juan Monreal. El discurso en el acto oficial de ofrenda floral que se realizó en el monumento a Francisco Zarco estuvo a cargo del periodista y columnista Emanuel Salazar, quien destacó que Durango no está exento de la violencia en contra de los comunicadores. Pero Durango no es una isla y por ello no podemos dejar de señalar la preocupación que provoca la impunidad en nuestro México, pues apenas el 15 de mayo pasado pereció acribillado el periodista y escritor Javier Valdés. Luego de haber registrado fehacientemente historias sobre la violencia que se vive en el vecino estado de Sinaloa. En el año han sido asesinados seis periodistas en diferentes partes de nuestra República Mexicana. Y en nuestro Durango tuvimos dos incidentes en la semana pasada. Uno, una denuncia contra un periodista. Y el otro, el robo de las instalaciones del periódico La Semana Ahora. Si bien Durango hoy vive una paz que no se compara con la situación que vivimos hace poco más de seis años, no sobra el llamado realizado hace un par de meses por parte del gobernador José Isfuro Torres para crear una nueva ley o al menos transformar la ley de protección a periodistas que se aprobó en diciembre del 2014 con una participación marginal de los propios involucrados, o sea, todos nosotros. Solo hay que recordar que en el 2009 Durango fue una entidad letal con el asesinato de tres personas relacionadas al ejercicio periodístico. Y aunque se cuestionaron sus decesos, nadie puede negar que ejercían esta noble actividad. ¡Suscríbete al canal!